Debido al alza del dólar, los precios de los smartphones o teléfonos inteligentes podrían elevarse hasta un 15% a partir del segundo trimestre del año, de acuerdo con datos y estimaciones de la firma The Competitive Intelligent Unit. La variación del peso frente al dólar traerá en los próximos meses un incremento de precios en productos de telecomunicaciones como smartphones, al igual que en algunos servicios, afirmó la firma de consultoría The Competitive Intelligent Unit. Entre los efectos de la fortaleza del dólar, se identifican el incremento del precio de las importaciones de bienes y servicios, como infraestructura, dispositivos móviles, contenidos de televisión de paga, entre otros. Gonzalo Rojón, director de análisis de The Competitive Intelligent Unit, explica. Desde mediados del año pasado, pues nuestra moneda se ha depreciado y pues obviamente la compra de equipo se hace en dólares. Entonces, si no lo habíamos visto a finales del año pasado o a principios de este, es porque todavía muchas empresas que venden los equipos tenían un stock, tenían almacenados y pues obviamente esos conservaban el precio anterior porque fueron comprados antes de la depreciación. Pues mira, lo que nosotros hemos visto es que el precio ha aumentado alrededor del 15%, 15.2%. Vemos que se va a trasladar un poco más hacia dispositivos de gama baja. A partir de principios del segundo trimestre, las empresas adquirirán los nuevos teléfonos a una cotización de 18 o 19 pesos por dólar, por lo que el producto al usuario final se elevará hasta en un 15%. Al cierre de 2015, el segmento de telefonía móvil tuvo un incremento de 2.2% respecto al año anterior. Mientras tanto, el sector de telecomunicaciones en conjunto creció 2.1% con respecto al 2014. Dicho crecimiento se debe en parte a la disminución de precios, sobre todo de los servicios móviles, lo cual permitió que el número de usuarios se incrementara. De acuerdo con el reporte anual 2015 del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, las líneas de telefonía móvil alcanzaron una penetración de 88.6% respecto a la población en México, pues cerró en 107.8 millones de líneas. Durante 2015, el segmento móvil registró ingresos por 249.400 millones de pesos y el segmento de telefonía fija registró 122.100 millones de pesos al cierre del año pasado, informó Jonathan Monter Song. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!